El inicio de toda investigación criminalística de campo de los delitos debe de ser necesariamente con la preservación del lugar de los hechos o del lugar del hallazgo según se trate y esta preferentemente se deberá realizar por la policía de primer contacto o aquel servidor público que por motivo de su encargo concurra en primer lugar a este escenario físico en donde es probable que se hubiera cometido algún delito. Al arribo de las unidades de investigación, estos deberán de entrevistarse con el elemento policíaco de primer contacto que ya hubiera resguardado el lugar de los hechos quien les informará de manera directa cuáles son las circunstancias que imperan en el lugar. Inmediatamente después de arribar al lugar de los hechos, el criminalista se aboca a la fijación fotográfica de éste realizando tomas panorámicas de la construcción o del lugar, del área física en la que se presume se cometió el delito, considerando la nomenclatura de las calles en las que se ubica, el numeral de la finca y la razón social si ésta existe. Las tomas panorámicas se deben de realizar desde los cuatro puntos cardinales y considerando de lo general a lo particular. Después de las tomas panorámicas se irán las tomas de medio acercamiento, gran acercamiento, si es que ésta se necesita. La intención de la fijación fotográfica es crear un recorrido visual a través de la fotografía fija en el que el observador del trabajo terminado podrá ubicarse en el lugar de la investigación sin necesidad de haber estado personalmente. Una vez que se realiza la fijación exterior, se procede con el recorrido hasta llegar al punto focal de los indicios o donde se desarrolla la escena principal. Al arribar al lugar, el equipo de investigación de campo selecciona del vehículo el material que van a requerir para la investigación en el lugar. Tenemos una persona oxisa de 30 años aproximadamente, masculino. Los primeros en llegar fue el policía de Guadalajara, quien resguardó el lugar. No se tienen asegurados testigos y únicamente los indicios en la escena. El proceso de algunos escenarios requiere la utilización de equipo de protección individual para garantizar que ni los investigadores dejarán alguna evidencia de su presencia ni se llevarán del lugar en sí algún elemento. Por ello, se utilizan trajes de protección que van a establecer un método de barrera entre el investigador y el lugar, así como es necesario también el uso de guantes y de cubrebocas. El trabajo en equipo es indispensable para una correcta investigación. El primero en ingresar al lugar de los hechos debe de ser el criminalista que va a documentar con la fotografía a vida cuenta de poder realizar la fijación del lugar y de los indicios que se encuentren de manera inmediata. En esta etapa, el criminalista que está a cargo de la investigación instruye al resto del equipo informándoles cuáles son aquellos indicios que ha identificado para poder realizar el proceso de fijación de estos. El equipo está conformado por los criminalistas que van a realizar el proceso del escenario ya sea a través de la fijación métrica o planimétrica y la fijación fotográfica así como también están acompañados de un perito químico quien va a auxiliar en conjunto con el chofer camillero para la identificación de los indicios y la toma de muestra de ellos. Una vez que el escenario ha sido fijado fotográficamente los indicios y el cadáver en cuanto a su localización y posición el criminalista procede a fijar con medidas el lugar, es decir, el espacio físico al tiempo que se está recabando esa información para realizar la fijación escrita y posteriormente la fijación planimétrica el cadáver, así como los indicios deberán de ser fijados con medida tomando como referencia puntos inamovibles en el lugar de los hechos de igual manera referenciándolo en razón de los puntos cardinales lo anterior con la finalidad de que en un futuro los indicios la posición del cadáver así como el espacio físico si es necesario se pueda reproducir a través de una reconstrucción de los hechos o una dinámica de hechos es por ello que es indispensable que la posición y disposición de los indicios permanezca idealmente en su condición original es decir, a como se adoptó inmediatamente después de que se llevó a cabo el evento resulta importante también establecer que los elementos investigadores que procesen el escenario deberán de ser solo aquellos necesariamente indispensables es decir, se debe prescindir de toda aquella persona que no vaya a realizar un trabajo criminalístico a vida cuenta de reducir los riesgos de contaminación y las alteraciones accidentales este procedimiento se realiza con todos y cada uno de los indicios de manera individual pues como ya se dijo lo importante es tener una referencia métrica de su ubicación es importante mencionar que los indicios que el criminalista habrá de considerar son cualquier o puede ser cualquier objeto marca, huella, rastro, vestigio, señal que se utilice o se produzca en la comisión del hecho que se investiga dependerá del contexto del evento y de la observación y apreciación del criminalista quien es el que elevará la categoría de indicio el objeto que se encuentra en el lugar todos los indicios son individualizados utilizando para realizar la fijación fotográfica señaladores en pie o señaladores planos los señaladores planos son aquellos que estarán provistos también en algunos casos de testigo métrico y es en el que se plasmará la leyenda de cada indicio así como su número consecutivo si encontramos diversos objetos de la misma condición y naturaleza los señaladores en pie son esos triángulos de color amarillo numerados que nos sirven para tener una perspectiva general de la localización de cada indicio en el documento pericial terminado se hará la descripción individual de cada uno de estos así como su referencia métrica el proceso del lugar de los hechos debe de realizarse en las mejores condiciones de observación y libre de presión de cualquier tipo pues es de vital importancia que los criminalistas tengan una atmósfera segura para poder realizar todos los procesos que implica una investigación criminalística in situ cada proceso tiene su tiempo y estos no pueden ser ni acelerados ni retrasados una vez que ya se ha realizado la fijación de los indicios con el uso de las técnicas fotográfica planimétrica métrica y descriptiva se procede al levantamiento de los indicios este dependerá de la naturaleza y el tipo de indicio para establecer también cuál será el embalaje adecuado este procedimiento debe realizarse también con sumo cuidado para poder llevar el inventario de todos los indicios que son levantados y de aquellos que sea posible obtener sus características in situ se hará de esta manera hay indicios que de acuerdo a su naturaleza requieren un proceso en el laboratorio estos se identificarán se embalarán de manera adecuada para procesarlo ya en la etapa de gabinete de la investigación es importante mencionar que el lugar de los hechos no es el espacio recomendable para el proceso de los indicios estos se levantarán para ser procesados de manera adecuada en el laboratorio cuando en algún lugar se cuente con la existencia de un indicio de orden balístico el criminalista procederá antes del embalaje a realizar las medidas de seguridad para el manejo de este tipo de indicio como puede ser en el caso que nos ocupa un arma de fuego el personal de investigación desconoce cuáles son las condiciones mecánicas y de funcionamiento de esta arma a lo que se procede es a revisar levantarla con sumo cuidado y revisar si está provista de cargador pero antes de esto dirigirse hacia una hacia una zona segura avisando al personal que se encuentre para que libere el área y poder realizar estas funciones si está provista de cargador lo retira y ya después se cerciora si existe algún cartucho útil que pudiera generar una condición de riesgo en su manipulación hecho esto toman los datos generales del arma si es que esta los contiene en cuanto a la marca el modelo calibre y matrícula si es que está provisto de ella es importante mencionar que se deberán de abstener de la manipulación de armas de fuego aquellas personas que no cuenten con el conocimiento de cómo es que debe de procesarse y cómo deberá de levantarse esta arma hasta este punto el dominio del lugar de los hechos es exclusivamente del personal de investigación criminalística ellos son los que marcarán la pauta en cuanto a los tiempos que le requiera cada proceso y los tiempos que requieran también para muestrear los indicios en los indicios de orden biológico el perito químico procederá a muestrear cada indicio si es que este es factible y no puede ser transportado por estar en un soporte que no lo permita habrá casos en el que los indicios biológicos se encuentren en alguna estructura o soporte que permita que sea trasladado en caso contrario es cuando se procede a recabar la muestra del indicio en el lugar con el embalaje de los indicios viene también el etiquetado de estos las etiquetas contienen los datos particulares del tipo de evento la fecha la hora el personal de investigación que interviene y la descripción general del indicio de que se trate una vez que fueron levantados todos los indicios embalados y etiquetados se procede a hacer la revisión de las pertenencias que pudieran estar en posesión del cadáver con la finalidad de obtener algún dato que auxilie a su identificación preliminar todas las pertenencias son inventariadas fijadas fotográficamente y entregadas a la gente del ministerio público el que ya dio fe de todas aquellas acciones realizadas por el personal de investigación tiene conocimiento de las condiciones del lugar los indicios encontrados y el inventario que se hizo de ellos así como de las pertenencias una vez que se realizó el inventario de pertenencias se procede literalmente a realizar las maniobras para el levantamiento del cuerpo y su traslado al descanso del servicio médico forense donde será inspeccionado de manera minuciosa con la finalidad de identificar las heridas que presente recabar la media filiación se realiza una toma de huellas de cadactilar y se dispone el cuerpo para que el médico forense realice la necropsia todos los señaladores las regletas el material que hubiera sido utilizado por el personal de investigación criminalística será levantado del lugar y asegurado para disponer de ellos finalmente a la mente Gracias por ver el video